Mi nombre es Rolando Roca, soy de la graduación número 29 del año 2000 al 2003. Después de ese tiempo, cuando me gradué, tuve que hacer un año de servicio también. Estuve haciendo guardia en una unidad cerca de la novedad. Y bueno, luego ya tuve que entrar a la CUJAE, estuve estudiando ingeniería en tele. Estuve junto con muchas personas que estudiaron conmigo en la Lening y otras más que conocí. Luego que habían venido de otros lugares, de pre en el campo, habían venido de tecnológico, de orden 18. Y bueno, posteriormente ya cuando terminé mi primer año fue que me fui de Cuba. Estuve viviendo un par de años en Perú y luego ya vine a parar a este lugar. Ahora estamos aquí en Miami. Me he encontrado con mucha gente. Gente que conocía de la Lening, que conocía de la Habana, que conocía de mi barrio y de mi familia también. También nos hemos reunido aquí. Hemos hecho muy buena amistad. Me he encontrado con mucha gente que conocía de vista de la escuela. Que nunca habían sido amigos míos, o sea, cercanos. Que aquí sí nos hemos encontrado con mucha más frecuencia. Hemos hecho como un grupito que siempre andamos juntos. Hemos hecho muy buena química. Y creo que sí, que nos hemos encontrado bastante gente buena. Y de vez en cuando nos reunimos, hacemos nuestras fiestas. Pasamos el tiempo súper, súper chévere. ¿Y extrañas la escuela? No, la escuela como tal, claro. Desde que nosotros nos fuimos, siempre fue, tú sabes, el sueño de nosotros era volver. Siempre que encontrábamos una oportunidad lo hacíamos. Todo lo que era la noche del egresado, la noche interminable. Siempre buscábamos algún motivo para regresar a la escuela. ¿De la gente que andaba contigo, que te acuerdes así, en la escuela? Bueno, gente que andaba conmigo siempre serían como de la zona mía, del barrio mío. Toda la gente de Altavana, los recuerdo mucho. O sea, muchas amistades que conocía de otros lugares, de playa. Y bueno, nada, que cruzaron carrera conmigo. Estuvimos luego en la universidad o en algún momento de la LENIC. Y siempre los recuerdo con mucho cariño. Y nada, pasamos muy bien el tiempo ahí en la LENIC. Siempre fue una escuela que nos marcó a todos. Siempre aprendimos cómo desenvolvernos mejor con la gente. O sea, crecimos mucho en esa escuela. Luego ya sé que se complica un poco porque cuando yo me estaba... O sea, en la graduación 29, cuando yo me estaba yendo de la escuela, sé que después vinieron otros factores que ya fueron a cambiar un poco la escuela. Empezaron a entrar muchos venezolanos que estaban preparando. O sea, muchos maestros, como que el tono de la escuela cambió un poco. Y no sé cómo habrá terminado eso, ¿no? Sé que mi hermana se era dos años después de que yo. Y todavía, o sea, todavía siempre se me mantuvo la tradición de ser una buena escuela. ¿Quieres saludar a alguien en particular? No, en particular me gustaría, me gustaría en cuanto vuelva a Cuba, volver a ir a la escuela, ¿no? Porque siempre tenemos aquel recuerdo bonito, ¿no? De todos los lugares, de todos los rincones que tiene esa gran escuela. Y bueno, nada, sencillamente deseo cuando pueda volver a Cuba, volver a visitarla. Y nada, siempre recordar con buena añoranza todo aquel tiempo que pasamos y los momentos felices que siempre nos atan a esa escuela.